Estamos en un capitulito más de Crusader Kings 2 en esta campaña que estamos haciendo con la familia del Cid Y bien, a ver, la cruzada esta en la que estábamos Yo creo que vamos a pasar ya de ella porque ya nos dieron pal pelo Y casi tenemos problemas aquí con un reclamador del título ¿Reclamante? ¿Reclamador? ¿Reclamante? No lo sé Y ya vamos a centrarnos por fin en la conquista de Castilla Vamos a centrarnos y vamos a ver de qué manera podemos meter las narices aquí A ver, lo más fácil es, más fácil, entre comillas, es hacer reclamaciones Que no creo que tengan, no me suena Ah, bueno, sí, mira, tengo algo, ah, sí, 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 cierto, sí, hice reclamaciones, sí Vale, pues el problema es, no le puedo declarar la guerra a este señor Porque hemos reclutado levas Eso para empezar, que están aquí nuestras levas Vale, pues le damos al play Es que hace bastantes días que no grabo Y estoy grabando aquí, voy a grabar unos capítulos seguidos Porque me van a operar de las muelas del juicio Me quedan dos Y estaré unos días sin poder grabar ni hacer directos Así que estoy aprovechando así hay contenido para la semana Tu hija Jimena te ha pedido que la tengas en cuenta para el puesto de mayordomo De tu consejo Aunque está segura que valdrá Que valdrá para el trabajo Sería una decisión poco convencional Por no decir escandalosa Tus vasallos no estarán contentos Vamos a ver, Jimena La verdad que sí La verdad que sí El que está ahora tiene 14 Pues venga, vamos a enchufar de toda la vida Se ha enchufado la familia Y seguimos con los problemas de estar confinaditos A ver, miembros del consejo desocupados Ninguno, no sé por qué Mayordomo ¿Por qué no? Ah, vale, sí, que no está trabajando Vamos a hacer Administrar reino Venga Por lo demás Por lo demás yo creo que vamos bien Uy, voy a bajar la velocidad Voy a retirar lepas Que tuvimos un capítulo movidito El capítulo anterior A ver, aquí yo creo que lo más importante quizás sea el legalismo O sea, algo que me gusta subir al principio Yo creo que sí El legalismo Vale Aquí vamos a mejorar la construcción Y ya está Ah, bueno Podemos mejorar Pues comerciales Construcción naval Construcción naval nos puede venir bien También Ya que somos Una posible potencia marítima Vamos a intentar Va a ser muy difícil Porque es que Mira los caballos de Cerdeña Se están poniendo finos Y Sicilia También La verdad tenemos muchos rivales en el Mediterráneo Pero bueno La única opción sería intentar conseguir el norte de Marruecos Varsviznes Letzinki Ya no participa en The Católico Cruzada por Anatolia Ya que su señor Vosvich Pias Se ha unido a la liberación bizantina de los pechonegos Como atacante Esas traducciones Oh, si es que sonoro bendito Que maravilla Eh, vale Eh, ¿qué pasa aquí? Epidemias Vale, sí Estamos a esos lados Vale, justo acaba de desaparecer en la capital A ver, en principio yo creo que podría levantar ya Aunque aún queda en Tarragona y Almanza Podría levantar ya Este señor No, porque estamos como aliados en la cruzada Cachis Si no, a ver Otros movimientos Es que no, yo creo que es el movimiento natural Que tendríamos que hacer Porque meternos con los almorávides Pues son palabras mayores Vamos a ver Capellán Jafar Uh, es que con ese nombre Con ese nombrecito cualquiera se atreve Jafar Jafar Venga Me fío de Jafar Pues eso Eh, con los almorávides Ojito, cuidado, eh Ojito, cuidado No me quiero meter La tiriza terminado sus estudios Vamos a buscarle Algún hermoso muchacho Que quiera beneficiarse de mi hija Que quiera beneficiarse de mi hija No es mala opción No es mala opción No es mala opción Vale Hay que perder el prestigio Me da igual Ah, no sé si tengo más hijos por casar Vale El heredero está casado Todavía no ha tenido Churumbeles Todavía no Porque este está confinado Pero esta señora no Esta señora no En la corte Voy a meternos aquí En esta revuelta Magrebí Esta revuelta Magrebí A ver Es que no podemos Claro, no tenemos un caso De Bailey Y no podemos hacer Guerra Santa Porque no es fronterizo En cambio aquí A ver A este le están dando Alzamiento católico Alzamiento católico Uy Perdón Que da el micro El hecho de que Randall De Warren Esté en prisión Nuestro querido amigo Randall Por favor Pueden jugar a nuestro favor Si pudiéramos conseguir Que alguien De interno lo mate Pues es que A ver Ahora me da igual Pobre Randall Sinceramente Me da igual que muera Esto Iba a mirar aquí Que este es Sus señores El sultán de Badajoz Es que es demasiado Es demasiado Meterme en esto Podría aprovechar A ver El de Castilla Que está haciendo Guerra civil castellana Por la sucesión A partes iguales Pum 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 Pues hombre Igual me puedo beneficiar De eso El mundo es un lugar Peligroso Y por todas partes Hay ladinas Conspiraciones Están llegando rumores De que hay gente Conspirando para asesinar A mi querido hijo Luis Pardie Pues nada Vamos a poner al consejo A trabajar A nuestro jefe De espías En estratagemas En Valencia ¿Le he puesto? ¿Le he puesto? ¿Le he puesto? ¿Sí, no? Sí Ah, vale Sí, cuando le das La primera opción Se pone automáticamente Ah, vale Podría hacer A ver Vamos a hacer reclamación En Murcia Porque sí Porque me apetece De hecho Creo que no la tengo No sé si tengo Reclamación de Jure No Tengo Adenia Murcia no Pero Podría tener El ducado De Murcia Si no me equivoco Sí Porque usurparlo No sé si podría ¿Eh? Es prisionero mío Es prisionero Ah, pero es que no le No le puedo hacer nada No le puedo hacer nada Uh A ver Quiero A ver Este señor Este señor Por favor Ah, aquí Usurpar No le puedo usurpar Porque un gobernante De otra religión Lo tiene Vale Pues A ver Señor mío No tiene Como heredero También está en la cárcel Y este está encarcelado Por mí También Es que sería tiránico Esto, ¿verdad? No No, 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 no Bueno, claro Sería liberado Lo cual no me interesa Humillar al prisionero No, vamos a ver No, vamos a Vamos a Vale Le dejo el culto Ya está A la fuera Y ahora tenemos A este señor Que es católico Ahora Poder usurpar Está en guerra Por tanto Por tanto En principio Debería poder Usurparle Cuando termine Su guerra Es que yo A ver No suelo jugar Con intriga Yo suelo ir A reclamaciones Y guerras Pero yo con intriga No sé No es mi forma de jugar No estoy acostumbrado Y debería acostumbrarme Solicitar derecho No No tengo suficiente No tengo suficiente Jeque de Murcia Tampoco Por el hecho de Reticencia de base Cínica Comedida Y la opinión del Papa Pues no es gran cosa Menos 34 Pues mira Lo que voy a hacer Es mandar a este señor A mejorar relaciones Religiosas Con El Papa Y a esperar A ver Vamos a tener Distintos flancos abiertos Tenemos la opción De Castilla Que en cuanto Termine la cruzada Vamos a poder atacar Y luego este señor También Cuando termine Su guerra Contra Cabilla Y Génova Quizá podamos Usurparle el título Y si no Con el Papa Conseguimos los derechos Pero hemos hecho Ahí bien La verdad No he mirado Si el heredero Era católico Pero me ha salido Bien Entre comillas Por lo demás Yo creo a la espera Mi mariscal Me dice que Mi comandante Álvaro Ha mejorado De forma significativa Pues eso A la espera De De los acontecimientos Castilla Ha ganado Castilla Ha ganado No Vizcaya es independiente No Castilla Entonces esto De quién es Esto de quién es Ah Amigo El duque de Castilla Que es independiente Ojito Cuidado También aquí Ojito Cuidado Que el duque de Castilla Se ha independizado Del reino de Castilla Que el reino de Castilla Ahora está en Aragón Fuck logic No sé si estáis oyendo La lluvia Que está cayendo ahora Una buena Pero nada Le vamos a darle Velocidad a esto Joven Jasmine Ha terminado sus estudios En asuntos bélicos Y a ver Andalusí Ah bueno Si estás de Bajacuna Esta no hay Fuera No Excelente Perfecto Tiene un Parece tener un canto natural Y sabe usar las palabras Cruel Sociales Vale Vale La cruzada A ver Tendría que echar una mano Tendría que echar una mano Me da un poco a pedetes Tengo que revisar el tema De la configuración Estoy grabando con el OBS He mejorado ahora La calidad de los vídeos Lo habréis notado seguramente A partir del capítulo anterior Ya saco a 1080 A mí me pilla de nuevas Esto del OBS Siempre he grabado con el Fraps Y quería modernizarme un poco A mi vuelta Y no me entero Uy Cuidado Cuidado A ver Lo importante también Es el tema del heredero Este señor Debe traerse a su mujer A la corte Y no quiere Porque el conde Antoine Nos odia El conde Antoine Que es este señor No Pues tampoco Nos odia mucho Pero A ver Si que es verdad Que en cuanto Mena mi personaje La otra señorita Va a venir si o si Pero vamos ya Por edad Cuidado eh Cuidado Tenemos puesto en el libro En el consejo El maestro de espías Pues va a ser Alfonso Alfonso Que se va a dedicar También a estratagemas Como va el tema de leyes Centralización media Podría subirlo Podría subirlo Podría subirlo Podría haberlo hecho antes Pero bueno Perfecto Si señor Si señor Pues nos viene de lujo Y Que más Que más Que más Que más Este señor Madre mía Todas las soluciones Que tenemos aquí Vamos a ver Si podemos Todavía no Solicito Nada Tampoco Otra opción Iba a decir Era fabricar Reclamaciones aquí Pero ya es tarde Si no Ay se me olvidaba Que tenía Valencia Si no Conquistar aquí Soria Vale Tenemos a legato Por Murcia Pues nada Mira ya está Ya está Aparte le podemos Usurpar Eh Como aliados No tiene a nadie No puedo declarar La guerra Porque no es Ah cierto No es independiente Declarar guerra Por Reclamación de Murcia A ver Yo creo Yo creo que Podríamos hacerlo Yo creo Podríamos hacerlo Tenemos dinero Para mercenarios En caso de Urgencia Pero si lo hacemos Rápido Yo creo que Podríamos Así que venga Vamos a intentarlo Que tengo ganas De expandirme Que llevamos ya Muchos capítulos Atascaditos Vale Guerra declarada Voy a sacar también Levas de vasallos Y vamos al mansa Perfecto Mira Llevamos ahí Una victoria De jajas Comandante mejorado Mi mariscal Me dice que Mi comandante Nathan Ha mejorado De forma Significativa Healmar Vale Reunimos aquí Nathan Álvaro Y nos falta Un comandante Nos falta Un comandante Vamos a invitar A la corte Vale Muño de Tudela No me sale No me sale No me sale Muño Muño No me sale Ah Lo tengo que asignar Es algo que Jamás 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 Seré capaz De interiorizar Vale Comandantes Comandantes Luis Folmare No Este es mi hijo El heredero No 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 Señor Muño Vale Ahora sí Y Jafar Vamos a cambiar Por Shila Vaya mierda O Tello Venga Tello Solo mi vasallo Vale A ver Pues vamos a poner A Tello Vamos a poner a Tello Y yo creo A ver con esto ya Murcia está hecho Mientras no venga Ahí Me encanta Uy Iba a afectar Que quiero ese dinerito Me encanta Iba a decir que me encanta Cuando me ofrecen bodas Lo de Génova Son O Pisa No sé Pisa Creo que es A ver como va el tema De las Repúblicas Zonas de comercio Génova Pisa Uh Croacia Croacia Ragusa Vaya 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 Hay una buena guerra comercial Venecia Tampoco de creer Que tiene mucho Génova Y Pisa Están ahí Enfrentándose Y Gotland Bueno Gotland tiene el monopolio Ahí vendiendo arenques Así que venga Yo creo que Lo de Murcia Podemos sacarlo Uy Si lo tenía parado Madre mía Y luego este señor También Deberíamos poder No Es que sigue La cruzada de las narices Me va a fastidiar Ojo cuidado Ojo cuidado Ojo cuidado Me revientan Me revientan Me revientan Ay Me revientan Me han reventado Eh Mercenarios Mercenarios Tututututu Que alianzas Tengo Tengo pactos defensivos Pactos de agresión Sirmia Putua Gascuña Con la mala alianza Y Putua También Venga Toma la alianza Sirmia No sé dónde está ¿Dónde está Sirmia? No Contigo no voy a firmar Alianza Me da igual Eh Que luego me meten guerras Donde no me interesa Y Vale Acepta Acepta Ahora sí A ver si vienen A ver si vienen Aceptan Aceptan Vale Tenemos que Aguantar De momento Es que quiero evitar Sacar mercenarios Estos últimos días Mi hija Beatriz Se queja del estómago Y visita frecuentemente El aseo Acaban de informarme Que sufre de disentería Un médico Un médico Que salvar a mi niña Eso Quiero evitar Eh Sacar mercenarios A ver El peregrino En nombre Fernando Realizó la misión Piadosa Visitar los lugares Sagrados Católicos Y ahora está terminando Su trayecto aquí En sus viajes Ha acumulado Enormes conocimientos De medicina Me parece bien Es una buena opción Vale Vienen 2300 Diputuó Gascuño Parece que no tiene muchos Mil Los está embarcando Ah Va a estar ahí Ahí eh Va a estar Ahí Ahí Oye 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 No te adelantes Imbécil Que imbécil es Que imbécil es A ver Si es que es un niño Que espero yo de un niño Pues ahora me va a fastidiar bien Eh Dos familias campesinas Se mantienen en una amarga disputa Desde hace generaciones Ahora el conflicto ha llegado Al extremo Discutirse en los círculos De la nobleza Ah Que arreglen Con sus propios problemas No me apetece meterme en líos Y me va a tocar Me va a tocar Vamos a agarrar la compañía bretona Vale No se mueve Bien Así me da tiempo A Recuperar moral Ojo ahí 3.800 Ojo ahí Vale Eh Nathan Vamos a poner a Tello Nathan Guisñong Vaya mía La comandante Y luego el otro ¿Dónde está? El de Gascuña Ha desaparecido completamente O igual está ya aquí Con nosotros Pero vamos Estamos apañados Vale Vale Cuidado con estos Que vienen por aquí Bueno Estos igual son de la cruzada Me voy a olvidar de ellos Estos son de la cruzada Seguramente Estamos a un menos 60% Un menos 60% A ver Igual tenía otras formas Más fáciles De haberle quitado El El título Togetkin Hatsenoglu Hatsen Ya no participa En The Católico Cruzada Vaya Que pena Más grande Que pena Más grande De verdad Estoy en un sin vivir A ver El mundo es un lugar Lloroso Quieren asesinar A mi hijo No, desde luego Si al final Me la van a liar Me la van a liar Encima está En reclusión Encima está En reclusión Mi otra opción Es Rodrigo de Cesarea Que sí que tiene Me está dando nietos Me la está liando Este señor Me encontré Con un cortesano Comiendo galletas Fuera de la cocina Cortesano Cortesano Pidió perdón Varias veces Y luego me ofreció Una galleta Como disculpa Por estar en mi camino Lo que me hizo aparecer A mi yo cínico Me deshice en comentarios Sugiriendo que trataba De envenenarme con galletas Probablemente en voz alta Lo siento Pero esa galleta Parecía sospechosa Alfonso quiere Que deje de ser Suspicaz Es una promesa Que no podré mantener Pero ya no le molestaré más Muy bien Mientras Al final La cruzada Parece que la están ganando Parece que la están ganando Está al 83% Prometido Juego en casarse Puto Muy bien Adelante Con nuestro Amado aliado Que nos ha sido De tanta utilidad Igualito que las alianzas Del Crucidinkist 3 Madre mía Mayor mono Adiós 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 A ver Es que claro Ya me estoy metiendo Con gente grande Otra opción es Con el de Castilla Voy a hacer reclamaciones Aquí En Burgos Ala Porque me apetece Tengo que aprovecharme A ver La clave es Que estos territorios cristianos No se pierdan Y para eso Lo mejor que puedo hacer Es unificarlos Como gran salvador Eh Uy Pecoso Uy Que mono es Achambao Achambo Que mono Vale Eh 37% Vamos a Por estos Y llegamos a tiempo Bien Nos los cargamos Nos estamos quedando Sin dinerito Pero a ver Con esto Yo creo ya Podría deshacerme De Dame dinero Dame dinero Podría deshacerme De A ver He notado que Timarios Rodrigo De Cesarea Y Luis de Vivar No se llevan bien En su hermano Eh Una situación Que espero remediar He invitado a ambos A pasar un tiempo En la familia En Valencia Vale Ahora se aprecia Muy bien Hemos estado de jiji Jaja La orden teutónica Acaba de aparecer Y yo creo que va a ser Momento De deshacernos De Es que es a 19 Al mes A ver Vamos a Aguantar un poquito Más Por si vienen ahí Es que cago Termino el asedio O les ataco Les ataco Y ya me deshago De los mercenarios Porque en principio Ya con eso No deberían Poder hacerme Frente Justo Uff Descartamos Y somos 3000 Vale Tenemos a los aliados Eh Munio Vale A ver Yo creo que ya Vale La cruzada Está hecha Ha terminado Papadrianus Cuarto ganó Cruzados victoriosos Dios ha concedido A Reikasen de Alejandría La victoria En la cruzada Por Anatolia Sultán Corcut de Rum Fue totalmente derrotado En todas las fases De la guerra Y finalmente He tenido que renunciar A sus dominios En Anatolia Reikasen Ha concedido En las nuevas tierras De Anatolia El papa Ha hecho una proclamación Sobre la victoria Y las virtudes De los cruzados Como verdaderos Defensores de la fe Con el pueblo musulmán Expulsado De sus viejas tierras Está claro Que habrá más conflictos Por llegar A la vemos a Dios El protectorx Vamos a ver A ver El señor En Éfeso Las victorias Contra los infieles Fueron reñidas Pero al final Todo se resolvió Y los títulos Por los que luché Se entregaron Alfonso de Vivar Conde de Éfeso Uuuh Yeah Seguro que será Duro de formar Parte del nuevo reino Pero lo deseo Buena suerte En sus empresas futuras Vuelvo a echar La vista atrás Una última vez Mientras mis hombres Y yo Nos marchamos de Éfeso Me pregunto Cómo hubiera sido la vida Si yo me hubiera quedado Aquí en lugar de Alfonso Valencia es mi hogar En otra vida Puede haber sido Ahora jugarás Como gobernador de Alfonso En vez de Duquesa No A ver Está guay Pero vamos No, 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 no Y fijaos Cómo está Anatolia Aquí lleno de cristianos Gobernados por el Right Act El Protector Es más potente Al ser Protector Y Éfeso Éfeso Aquí está Mi querido sobrino Qué grande es Qué grande es A ver Concertar Sponsales No tengo a nadie Alguna prima Que tenga por ahí Vale Bueno, bueno Ha servido al final La cruzada de algo Yo pensaba que ahí Lo íbamos a perder Sinceramente Nuevo maestro de espías Me están durando Súper poco Nathan Uy Vale Un bebé Ha nacido De Beatriz de Cascuña Y Álvar De nombre Álvar Mi nieto Bastardo Uy, uy, uy Algo nos tiene que decir Mi hija Acerca de eso Venga Buah, chaval Buah, chaval 3.500 Ahora hacemos Alguna construcción Importante Vamos a triunfar Vamos a ser Los reyes del Mediterráneo Ya verás Y en una futura guerra Contra mi sobrino Para ver Quién es El principal monarca Del Mare Magnum A ver Es que estoy jugando En hombre de hierro Y Por eso está Con los autoguardados Automáticos Señor mío Pero bueno El de Navarra Pero de qué vas Pero de qué vas Obligar Vasallaje ¿En serio? ¿En serio? En fin No sé Se está viniendo Arriba El de Navarra Pero puede ser Que me dé Por el ojete A ver Si me declara La guerra Porque Pues si Tiene 1.600 tropas Vale Vamos aquí Mi señor Mi misión a Roma Ha sido un éxito A ver A ver A ver Es que No me fío De mis comandantes Y de hecho Mira Ya que tengo pasta Voy a sacar Nuevos mercenarios Y vamos a por El de Navarra Que se está viniendo Arriba La guardia Suiza Venga En nombre Del papa Vamos con la guardia Suiza Ahí unimos Esperamos A que mejore La moral Yihad Por Egipto Uuuu Claro hombre Tiene que devolverla El gran califa El gran califa Akur Bogas Uní Ha decidido Convocar una yihad Contra los kafires En la teocracia De Egipto Insta a todos los justos Musulmanes Uní A tomar las armas Contra los depravados Rey Eric III De Dinamarca 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 Madre mía Y los Selju Cada vez van más miedo Por Dios bendito Vale Vamos a centrarnos Aquí en nuestras Guerras Locales De un momento Estas cosas Tan internacionales Nos pían muy lejos El fiscal me dice Que mi comandante Tello ha mejorado Pero vamos Me sorprende el de Navarra Yo creo que ya está La desesperada Ala Al carrer Al carrer El de Navarra Estaba aquí Si no me equivoco ¿Verdad? En Loarre Pues vamos a saltarlo Arre Y debería Acabar con El Moravide Ya Así que podemos Tomar por aquí Jaén O algo así Y ya con eso Podemos Cerrar Tenemos pasta de sobra Vamos Yo creo que esto Está ya ganado Aunque Joder Estoy gastando muchos recursos Para conquistar Murcia Pero valdrá la pena Ya verás cuando Mante ahí unos campos de golf Perfecto Mejora La opinión Con el Papa En la visita Cortesía A la abad De un monasterio local Observáis un grupo De monjes Que traducen Libros ilustrados Preciosos A vuestra lengua Vamos a comprar libros Estoy ya Tirándolo Por todo lo alto Y ya con esto A ver Nos tendríamos que Cargar ya A este señor 100% Ala Hacemos la paz Hacemos cumplir Y a la mierda Y ya que estamos Bueno Nos vamos a Murcia Vamos a acabar Con estas tropas Me gustaría Me gustaría poder Acabar con ellos En este capítulo Guerra No el duque de Barcelona Pero bueno Aquí la gente Está viniendo muy arriba Esto ya me preocupa más Esto ya me preocupa más Esto no me gusta 67% Vamos a Por las tropas De Murcia Que están en la mancha Pero no me gusta Un pelo ya Que se meta A Barcelona De hecho Debería sacar Más mercenarios Ya que tengo dinero Me da igual Tampoco voy a Malgastar La compañía del sombrerito Nunca me ha decepcionado Ranieri Sí Tenemos a los mejores Comandantes De hecho Mira Tiene ahí aliados Formas preocupantes Te han llegado Respecto al mariscal Jalmar Parece que No me digas eso No me digas eso Ya lo que me faltaba Una rebelión local A ver Designamos otro mariscal Pedro es muy bueno Y su primer revuelta Será en Valencia En Valencia Vale Ya lo que me faltaba Vamos Que se me está yendo De las manos A ver Encarcelado Perfecto Ya vamos a aliados Vamos a aliados No sé si tengo Algún pacto más Me la están liando Me la están liando Ah no Está embarazada De mí De mí Ha escondido en algún lugar de Valencia Vale Parece que ya ha venido a la corte Eso es bueno Vale Me honran Me lanzamos Perfecto Perfecto Leonor Leonor En honor a su abuela Yo creo que sí Es buen nombre En honor a la abuela Que lo está haciendo bien La mujer Y yo creo que podemos ya atacar No tenemos la moral Arriba del todo Pero Uy 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 Oh, no, 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 no ¿Cuántas tropas tienen? De repente, como setas Conte Baduín, mi cómplice, me informa que no es tu nombre Que me da igual Randolph Como setas han salido Buah Pues voy a tener que sacar más Randolph Warren ha muerto Pobre huevo de Randolph A ver Que me estáis tocando los boliches Otro seis mil Venga, es que me da igual Otro seis mil, voy a saco, tengo pasta O sea, por pasta tengo que ganar Tengo que ganar Pero vamos, esta me va a doler Mira, trece mil Pero de dónde sacáis tantas tropas Por favor Mira, ya está Voy a estos, me los cargo Así ya, me quito esta guerra Fuera Cien por cien Recibemos la paz Fuera, vale, ya está Ya está Y ahora Volvemos aquí Y a ver Catorce mil contra doce mil Pero es que tengo el cruce del río Madre mía, que desastre Cinco mil tropas que he perdido Me estoy dejando todo el dinero en mercenarios Me ha quitado Tarragona La madre La madre del cordero Pero, ¿qué es esto? Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Vamos a quitar ya todas las levas Fuera Ganamos por un lado Perdemos por otro A ver, en principio No debería poder atacarnos ya Barcelona Al menos Por temas de Jure Otra cosa es que se hagan reclamaciones O lo que sea Ya deberíamos poder atacar a este señor Instar todas las reclamaciones Tenemos aún dinero Me da pena porque me he gastado Dos mil Dos mil Para conquistar Murcia Y defenderme de estos Que encima lo he perdido Pero así son las cosas, chicos Una mala gestión Que lo vamos a hacer Así que nada Espero que os haya gustado mucho El capítulo Si es así Dadle un buen like Recordad que estoy en Twitch Martes y jueves De siete a nueve Aunque esta semana No voy a poder estar Porque no voy a poder hablar Porque no voy a estar En la mola de Facebook Y nada Seguidme también en Twitter En arroba el rey lechón Que es donde doy información Sobre cuando hago directos Y demás Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós